Continuamos con Abriendo la Mañana y si van a enviar más de 40 mil guardias a la calle y miembros de la Policía Nacional es porque hay que tener cuidado. Cuidado de que, no sé, ambos están ganados, qué va a pasar en la República Dominicana. Lo cierto es que usted vaya a votar bien tempranito y luego váyase a su hogar, resguárdese y espere la decisión o el conteo de los votos. ¿Se va a saber inmediatamente, luego de las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, quién es el ganador? Alineida, por un asunto de prudencia es cierto, eso siempre lo hacen los cuerpos castrense, tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa van a cuartar a los militares y a los policías. Es un asunto preventivo, además, que la Policía Militar Electoral necesita agentes. Entonces, ¿qué pasa? Al estar con otro lado, yo necesito tantos militares o tantos policietos. Para ponerlo a disposición de la Policía Militar Electoral. Eso siempre lo hacen. Ahora bien, ¿cuándo va a salir el decreto distituyendo al coronel este que habló? Yo no salí del decreto y ¿qué pasó? ¿No ha salido? No. ¿Pero le dieron de baja deshonrosa? No, no, por el decreto. Pero el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Paulino Sen, dio declaraciones públicas. Entonces, ¿eso se quedó ahí? Se quedó ahí. Al ser un alto oficial, tiene que ser el decreto. Eso es algo muy serio, que el ministro de Defensa haya hablado y le haya dado una baja deshonrosa a este militar. Sí, porque eso se recomienda al Poder Ejecutivo. Y el Ejecutivo, ya oficial, dando el asunto. O sea, yo le estaba defendiendo a Gonzalo. En el día de ayer... En el día de ayer, Leonel Fernández dio una entrevista a un medio escrito. Son las 8.45 miércoles, tú tirando esos bombazos así. ¿Qué pasó? No, no, tú no es una información. Por eso es que no te dan la publicidad cuando tú vas a buscarla. ¿Cómo te la vas a dar si tú atacas al gobierno? Digo lo que... No, 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 porque lo que pasa es que tú puedes atacar, pero también tienes que... Perdón, yo dije algo que es mentira. Que hablar bien de él, no, no hablar... ¿Te evito el decreto, destituyendo general? Al que habla con la verdad, no le dan publicidad. Marino, saludo a Marino Zapete, que está en las redes sociales. Te vi ayer a las 2, como siempre. Bueno, señores, la verdad hay que decirla. Perdón. Yo no me perdía el programa de Marino Zapete, Elio. A las 2 de la tarde. Llegaba a mi casa a almorzar solamente para ver a Marino Zapete. Señores, y adivinen qué. Él tiene ahora más seguidores en YouTube que lo que tenía en Tele Radio América. Ahora la gente se sienta a ver el jarabe en vivo. Y también después... Desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar, porque nadie lo estaba viendo esta mañana mientras la maquillaban. Porque nadie, al igual que yo, tenemos Winceveo en el celular. Que podemos ver toda la programación dominicana desde cualquier parte del mundo. Y es totalmente gratis. Y yo quiero decir algo, a propósito de lo que decía Elio. Aquí, gracias a Dios, hay una compenetración en el equipo, mucha camaradería. Pero, en mi caso, de manera particular, que no es un secreto, que hago vida de militante, con funciones, incluso, y responsabilidades en una organización política. Yo trato, en las mañanas, de 7 a 9, ser lo más objetiva posible. Independientemente de la línea política. De que a veces se te vaya la guagua. Y si te emociones. Como todo es normal. Porque cada quien fija su posición. Como Elio, por ejemplo, plantea que él no pertenece a ningún partido, aunque va a votar por alguno. Y también tiene su criterio que ellos puedan pensar que se le va la guagua. O sea, eso es normal. No lo dije en Malagüe, en Malagüe. Porque ella dice un asunto y tiró la cáscara y ¡pah! En el caso de Marino Zapete, hay que decir, en el caso de Marino Zapete, que, y una vez más, exhortamos al Ministerio Público, que debe pronunciarse al respecto, no porque Marino Zapete lo diga, sino por la denuncia y la consecuencia de eso. Porque el tema no es Marino Zapete. El tema es que se está coartando la libertad de expresión y el derecho a expresión de una persona en un país donde vivimos en democracia. Donde el mismo gobierno ha desmentido a todos aquellos que acusan de que se está viviendo en una dictadura. Entonces, como no es así, es una responsabilidad y un compromiso del Ministerio Público, del Procurador, hablarle al país respecto a esta situación, porque entonces nosotros, los comunicadores, vamos a ser censurados todos. Y ahí sí es peligroso. Entonces, es una responsabilidad y un deber para con la clase de periodistas y para el pueblo en general. Porque el comunicador, su ética y su principio es precisamente siempre, por encima de todo, dar a conocer la verdad, independientemente de los intereses que puedan afectar. Y cuando se trata de callar a un comunicador por las vías que sea, usted lo está volviendo un mártir. Entonces, es un deber del Procurador General de la República o de su vocero, del encargado de prensa, dar declaraciones al respecto. Y si no es como dice el periodista, bueno, pues entonces, de las declaraciones hay vías legales y demás. Mira, es muy serio porque esa denuncia está involucrada el precandidato presidencial Gonzalo Castillo, que fue quien otorgó los contratos grado a grado. Y una exclusividad desde 2013 hasta el 2020, valiéndose de un decreto emitido por el presidente Hipólito Mejía en los tiempos en que venían a celebrarse aquí unos Juegos Deportivos y por eso salió ese decreto. Entonces, usted darle un contrato a una empresa que justamente quien firma varios de los contratos, es la hermana del señor procurador y que el mismo procurador sea quien llame al director propietario de la planta televisora para que saque el programa del aire, oígame, lo que usted debía hacer es demandar o responder o aclarar. Para que, porque es buen video. Nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada. Y estamos hablando de 1.200 millones de pesos a la fecha. Gracias.